Como tú no hay, ay, 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 ay Como tú no hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú no hay, ay, 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 ay Como tú no hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual Tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Yo no sé qué es lo que me tiene loco Me lo puedo explicar Cuando te veo me da el mar de Parkinson Me pongo a temblar De un intento Tu movimiento Sin alas me pone a volar Contigo yo quiero una relación que no tenga fin De verdad, de verdad, de verdad, hijo mío Antes nosotros armamos aburrido Pero Junior, no diga eso, estate quieto Que por ti es que yo tengo nieto Quien es nieto, es verdad, estoy callao Ni esa grafa la compró en Chinatown Tú estás claro conmigo que estoy virao Con por eso que improviso demasiado rankeao Eso no fue en Chinatown, tú te equivocao Gucci no fue chiquitado Pero escóngelo suave y debe de esa alegría Enfoque la cadena que está partida Que me venga a mí con varias diaberías Que tú sabes que todos los días viven alegría No es que está partida, no me joda Si estás abajo y estás media abierta Eso no es bueno, 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 Mozart te la pone Prefiero que sea manchazo y no como tú, a jalones Así que date mancha, te doy como el ring Enfoca, y eso último es chapolin Eso último es chapolin, así me guillo Este de lao parece un palillo Coge lo suave que yo siempre yo me guillo Tú sabes que lo que siempre lo cojo sin sí Es verdad, yo de lao soy medio inteligente Pero tengo para adentrar así en tu diente Porque yo soy así en pinta, un palillo Pero yo no te entro en dientes que estén amarillos Que estén amarillos de rebelde Los míos están amarillos, la mola de este verde Coge lo suave que en verdad soy un rebelde A mí tú me conoces, tú sabes, tú me entiendes Yo soy delguero, rapero, tú sabes, anti-reguetero El tipo bacano que no pone pero Prefiero tener los verdes, el aguacero Pero las de este juegan hasta el cero mata cero Cero mata cero, no vamos en ella Se tiran un pego, Mozart tiene hasta el día de ella Hola, el pecho mío coge mucha ola Yo bebo ese Beno y también Coca-Cola Me acuerda que un gallo que tenía pistola Que tenía pistola y digo, eh, no te muevas mucho la cadera Que te va a rotar No, yo no sueno, dije, ah, ah, ah Y tampoco sueno, eh, eh, eh Dime que tú me vas a decir Si tú eres mi hijo Y cuando tú me ves te haces fucu Así que te vas a subir el alfú Si tú eres el diablo te pongo la cru Y si tú eres karateka te cuadro peli Es verdad, es verdad, que disparate Baja el bajo boca, no funciona la colgate Coge lo suave que así, deje el chumboche Quítate esa rafa Que esta modelo No me fuese vivo Alerta, cuando tú me das hilo Yo doy pila de vueltas Y si soy un trompo, yo soy punta quinte ¿Y quién diablos te dio ese tinte? Mi dio ese tinte fue el quince Coge lo suave que ando con los lince Por eso que yo rapeo Pero a veces Esa baila te la pito siete veces Y este novato Si tienes que serpillearse con carbono Parvirato, líquido rojo de zapato Grata de pollo, pico de pato Lombrico, un catajo de ñato Y un moquito de paraguas Hey, yo lo voy a cantar La misma cotora me la cantó Azulada Coge lo suave, es verdad que yo te trajo Maldito pariguayo Yo te he puesto como un rayo Y yo soy un pariguayo Hombre del marines Maldito cariguayo Es verdad Igual así que no he terminado un pariguayo Y quítate esa cadena que está lloviendo Pero si yo me la pido Eso fue verdad Si a mí me mata uno A ti te mata dos Así que A tu fiesta nadie va La mía vaselina Jehová Va a chobar Oye Cuando llego a la discoteca con mi mala de mano El DJ me manda mi shout out Guarden la pistola que aquí todo el mundazo va a beber Y no hay que andar tan desacatado Mejor enseña tu cuarto Y repártelo con los cueros Y vamos a amanecer todos casados Mami, 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 yo lo tengo aquí Ven, vamos a hacer lo que eso me está poniendo acelerado Y ya estoy con los ojos como un japonés Japonés, japonés, japonés Ven, mami, que te la hago a poner Mírame dándole Si tú quieres a tu escándalo Está pagado, entonces préndelo Vamos a amanecer aquí Está todo el mundazo bebiendo Y la mala baila en la pista Y yo en el VIP viéndolo como que tele Pero es real Que te saquen los papeles Yo mil Hermanaque Y todo el mundo con su videotipo Este BBB va a poner la gente loca Este BBB va a poner la gente loca Este BBB va a poner la gente loca Loca, 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 loca Este BBB va a poner la gente loca Este BBB va a poner la gente loca Este BBB va a poner la gente loca Loca, 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 loca Oye que lío, ya se la pasa chateando Yo me la paso en su foto ubicando Oye que lío, ya se la pasa chateando Yo me la paso en su foto ubicando Este BBB, este BBB va a poner la gente loca Este BBB, este BBB va a poner la gente loca Este BBB, este BBB va a poner la gente loca Este BBB, este BBB va a poner la gente loca